Mayrin Villanueva Actriz 8 de octubre de 1970 Mexicana ¿Quién es Mayrin Villanueva? Mayrin Villanueva huyó a mejor conocida únicamente como Mayrin Villanueva es una famosa actriz mexicana de cine y televisión quien ha destacado mayormente en series y telenovelas como Vecinos, Rubí, Sotero con Hijas, Mi marido tiene más familia y si nos dejan. Mayrin Villanueva nació el 8 de octubre de 1970 en la Ciudad de México y en 2009 se casó con Eduardo Santamarina con quien procreó a una niña de nombre Julia, más Romina y Sebastián Posa que tuvo con su expareja Jorge Posa. Datos personales de Mayrin Villanueva Nombre completo, Mayrin Villanueva Ulloa Mejor conocida, Mayrin Villanueva Fecha de nacimiento, 8 de octubre de 1970 Nacionalidad, Mexicana Originaria de, Ciudad de México Signo zodiacal, Libra Ocupación, Actriz Talento, Artes Escénicas Esposos, Eduardo Santamarina, 2009 Actual, Jorge Posa, 1997 a 2008 Hijos, Romina Posa, Sebastián Posa, Julia Santamarina Hijastros, Roberto Miguel y José Eduardo Santamarina Cantoral Altura, 1.65 centímetros Peso, 54 kilogramos Raza, Latino Color de ojos, café Color de piel, blanca Color de cabello, café Preferencia sexual, heterosexual Biografía de Mayrin Villanueva Inicios en la vida de Mayrin Villanueva Mayrin Villanueva Ulloa Mejor conocida en el mundo de la actuación solamente como Mayrin Villanueva Nació el día 8 de octubre del año de 1970 en Toluca, Estado de México Tenemos conocimiento de que estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa Sea, los inicios de su carrera artística se dieron cuando Mayrin Villanueva participó en el programa de televisión conocido con el nombre de Mi Generación, en el cual pudimos verla interpretando a un personaje llamado Romina Trayectoria e historia de Mayrin Villanueva Mayrin Villanueva en 1998 haría su aparición en las telenovelas conocidas con los nombres de Preciosa, en la que estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Claudia Ortiz y La Mentira, en la cual dio vida al personaje de Nicole Bellet Un año después estuvo como parte del elenco de la telenovela conocida con el nombre de Alma Rebelde, donde estuvo como encargada de la interpretación del personaje de Paula Sería de la misma manera en este año cuando aparecería en la telenovela llamada Cuento de Navidad como un espíritu Ya en el año 2000 Mayrin Villanueva dio vida al personaje de Berenice Gutiérrez en la telenovela llamada Siempre te amaré Mientras que al año siguiente, en el 2001, podríamos verla en Amigas y Rivales dando vida al personaje de Georgina Sánchez Poco tiempo después, en el año 2003 Mayrin Villanueva estuvo en la piel del personaje de Diana Soriano en la telenovela conocida con el nombre de Niña amada mía No podemos dejar de lado que fue en ese mismo año cuando podríamos disfrutar de su actuación en la obra de teatro conocida con el nombre de Sueños de un seductor De la misma manera es de nuestro saber que fue en el 2003 cuando resultó ser ganadora en los premios Tvinovelas con la categoría de Mejor Revelación Femenina, gracias a su excelente interpretación en la telenovela llamada Niña amada mía Al año siguiente, en el 2004, participó como invitada a el reality show conocido con el nombre de Big Brother Bip y luego Mayrin Villanueva apareció en la telenovela conocida con el nombre de Mujer de Madera, dando vida al personaje de Mariana Rodríguez, papel en el que estaría hasta el año 2005 cuando se terminaría la transmisión de la telenovela, pero luego llegaría una serie de comedia que le daría un gran éxito a su carrera, Vecinos Vecinos es una serie de televisión mexicana de comedia de situación la cual tuvo su primera temporada en 2004 creada y dirigida inicialmente por Eugenio Derbez y basada en la serie española Aquí no hay quien viva Empezó a transmitirse desde el 10 de julio de 2005 logrando un tremendo éxito y siendo una de las series de televisión de Televisa más rentables para la televisora por lo que en 2021 estaban ya estrenando su décima temporada y por supuesto, Mayrin Villanueva seguía siendo parte del elenco principal de Vecinos. En la serie Vecinos la actriz Mayrin Villanueva interpretó a Silvia Olvera, pero en la misma han estado apareciendo muchos otros personajes personificados por varios actores y actrices que a lo largo de todas las temporadas han destacado por su calidad histriónica y aunque algunos han estado en todas las temporadas otros solo han estado en algunas o regresado después de dejar de aparecer en pantalla, los más destacables han sido Roxana Castellanos, Eduardo España, Octavio Ocaña, Macaria, Marquín, López, César Bono, Mayrin Villanueva, Ana Berta Espín, Polo Ortín, Darío Ripol, Pablo Valentín, Moisés Suárez, Manuel El Flaco Ibañez, Zahid Kazaf, Georgina Holguín, Dani Perea, entre otros. Gracias a su excelente participación en Vecinos Mayrin Villanueva sería nominada en los premios Tinovelas con la categoría de Mejor Estrella Femenina de Comedia gracias a su excelente actuación en el programa conocido con el nombre de Vecinos. Tal vez te interese, biografía de Sebastián Poza Mayor que. En el año 2006 Mayrin Villanueva formaría parte del elenco de la telenovela conocida con el nombre de la fea más bella, donde estaría a cargo de la interpretación del personaje de Jacqueline Palacios. Posteriormente, en el año 2007 la veríamos en el personaje de Paula Dávila Escobar en las producciones de telenovela que se conocieron con los nombres de Yo amo a Juan Querendón y amor sin maquillaje. Al año siguiente, en 2008 Mayrin Villanueva sería nominada en los premios Tinovelas con la categoría de Mejor Actriz Protagónica, gracias a su actuación en la telenovela llamada Yo amo a Juan Querendón, novela en la que conocería a Eduardo Santamarina quien más tarde se volvería su pareja y luego futuro esposo. Poco tiempo después, en el año 2010, pudimos disfrutar de su actuación en la obra de teatro conocida con el nombre de Amores Mexicanos, así como al año siguiente, en 2011 Mayrin Villanueva haría su aparición en una familia con suerte, siendo la encargada de la interpretación del personaje de Rebeca Treviño Garza. En el año 2012 Mayrin Villanueva formaría parte del elenco de la telenovela conocida con el nombre de Porque el amor manda, dando vida al mismo personaje de Rebeca Treviño Garza. No podemos dejar de lado que fue en este mismo año cuando Mayrin Villanueva fue nominada en los premios Tinovelas con la categoría de Mejor Actriz Protagónica, gracias a su excelente interpretación en Una Familia con Suerte. En mi corazón es tuyo Mayrin Villanueva estuvo a cargo de dar vida al personaje de Isabela Vázquez de Castro Velasco, papel en el que estaría hasta el final de la transmisión de este melodrama en el año 2015. No podemos olvidarnos de que sería también en el año 2014 cuando otra vez Mayrin Villanueva sería nominada a los premios Tinovelas como nominada con la categoría de Mejor Actriz Protagónica gracias a su excelente interpretación en la telenovela llamada Mentir para Vivir, en el ámbito del cine hizo su aparición en la pantalla grande con la cinta cinematográfica conocida con el título de Prax, Un Niño Especial. Un año más tarde Mayrin Villanueva lograría otra nominación en los premios Tinovelas con la categoría de Mejor Actriz Antagónica, gracias a su trabajo en la telenovela de Mi Corazón es tuyo poco tiempo después, ya en el año 2016 aparecería como parte del elenco de las telenovelas que se conocieron bajo los títulos de Mujeres de Negro, en la que dio vida al personaje de Vanessa Leal Riquelme Viuda de Zamora, y Corazón que Miente, en la que estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Lucía Castellano Sáenz de Ferrer. Al año siguiente, en el 2017, la veríamos actuar en la telenovela de Me Declaro Culpable con el personaje de Alba Castillo Telles Viuda de Dueñas o Alba Monroy Castillo. No podemos dejar de lado que fue también en este mismo año cuando su nombre figuró como nominada en los premios Tinovelas con la categoría de Mejor Actriz Protagónica de Serie, gracias a su excelente desempeño en la producción conocida como Mujeres de Negro. Posteriormente, en el 2018, volvería a encarnar al personaje de Rebeca Treviño Garza en la telenovela de Mi Marido Tiene Más Familia y luego fue la encargada de dar vida al personaje de Gabriela García Pérez de Del Paso en la telenovela conocida con el nombre de Soltero con Hijas. Sin duda alguna, una de las producciones televisivas más esperadas del 2020 fue el remake de la telenovela Rubí, la cual fue protagonizada por la actriz Camila Sodi, Rodrigo Guirao Díaz y José Ron. Mayrin Villanueva en la telenovela Rubí interpretó a Refugio Ochoa de Pérez quien era la madre de Rubí. Después de que se diera a conocer que Camila Sodi interpretaría a, Rubí, en el nuevo remake que está preparando Televisa en su fábrica de sueños, Barbara Mori le mandó un mensaje a la actriz para su nuevo personaje y pese a que confesó que a ella no gustan las nuevas versiones o segundas partes le deseó lo mejor, pero yo le doy la patada del éxito a Camila porque me parece una gran actriz, es una persona a la que quiero mucho y espero que les vaya increíble, dijo. La nueva versión y remake de Rubí 2020 tuvo aceptables niveles de audiencia, pero nada comparables con los alcanzados hace años con el melodrama original. A mediados del 2021 se estrenaría Si Nos Dejan es una telenovela mexicana producida por W Studios junto al MN Studios para Televisa en 2021, siendo una nueva versión de la novela creada por TV Azteca en 1997 y titulada como Mirada de Mujer. La telenovela Si Nos Dejan estuvo protagonizada por Mayrin Villanueva, Marcus Orneles y Alexis Ayala, junto con Scarlett Gruber como la antagonista principal y contó la historia de una mujer entrando a la tercera edad quien se da cuenta que no es tan feliz como ella creía pese a tener dinero y una familia aparentemente feliz. Por si fuera poco conoce a un hombre más joven que ella con quien inicia una relación que desatará un gran enfrentamiento con toda su familia. En la novela Si Nos Dejan la actriz Mayrin Villanueva interpretó a Alicia Montiel de Carranza. En la telenovela Si Nos Dejan Mayrin Villanueva además compartió créditos con otras grandes estrellas y figuras de la actuación como, Susana Dos Amantes, Gaby Spanik, Isabel Burr, Carlos Said, Isidore Vives, Alex Perea, Lorgrani Evics, Orlando Santana, Mónica Dionne, Gabriela Carrillo, Ramiro Tamecini, Ara Saldivar, entre otros, y aunque logró buenos niveles de audiencia no se compararon con el fenómeno que fue Mirada de Mujer la cual incluso llegó a tener una secuela aunque ya sin tanto. Éxito. Hijos y parejas de Mayrin Villanueva Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina Tal vez te interese, biografía de Eduardo Santamarina Mayor que Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina se han convertido en uno de los matrimonios más populares del espectáculo en México luego de que él antes de estar con Mayrin protagonizara muchos escándalos en torno a su vida amorosa pero finalmente su amor por ella hizo que las cosas se calmaran y se hiciera más fuerte el lazo que los unía cuando procrearon a su hija Julia Santamarina que se sumó a los dos hijos del actor con Itatí Cantoral Roberto Miguel y José Eduardo y los otros dos hijos de Mayrin Villanueva que tuvo con Jorge Poza, Romina y Sebastián Poza. La historia de amor de Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina comenzó entre el 2007 y 2008 cuando ambos interpretaron a una pareja en la telenovela Yo amo a Juan Querendón, pero ese amor de telenovela traspasó la pantalla y se hizo una realidad incluso aunque ella aún estaba casada con su expareja Jorge Poza, con quien tenía dos hijos, sin embargo ella tuvo que enfrentar el escándalo pues fue tachada de infiel a lo que ella tuvo que salir a defenderse, hablé con Jorge, él también tuvo otra relación, Jorge y yo siempre fuimos muy sinceros, hablábamos de las cosas, no hubo algo que descubrir, pero fuimos infieles finalmente porque estábamos dentro de una relación, yo estaba viviendo con una persona, pero estaba con Eduardo saliendo, no es algo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto, creo que lo correcto es terminar una relación y ya después empezar. Finalmente cuando pudieron alejar todos los escándalos de su relación en 2009 Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina se casaron en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos pero en el 2016, el matrimonio estuvo cerca de separarse por una fuerte crisis, por lo que comenzaron a tomar terapia de pareja y pudieron salvar su matrimonio. Mayrin Villanueva y Jorge Poza Tal vez te interese, biografía de Jorge Poza Mayor que La pareja de actores Jorge Poza y Mayrin Villanueva sigue conviviendo como familia a pesar de que su relación terminó hace más de 10 años. La pareja tuvo dos hijos, Romina y Sebastián Poza sin embargo luego de unos años decidieron separarse en buenos términos aun cuando entre ellos se dijo existió una infidelidad. Lo que ya pasó, ya pasó. Para mí, Jorge va a ser una persona que es mi familia, o sea ya no es mi esposo pero es mi familia. A mí me duele mucho si yo lo veo mal me duele, si lo veo bien, me da mucha felicidad, comentó recientemente en una entrevista Mayrin Villanueva. Sin embargo Mayrin Villanueva sí confesó que ella le había sido infiel con Eduardo Santamarina cuando ambos grabaron la novela Juan Querendón y cuando incluso él estaba con Itatí Cantoral, pero pese a todo Jorge Poza aseguró que tras varios años ya la había perdonado. Por supuesto. Desde luego. Yo no soy nadie para perdonar. Somos dos personas adultas y responsables de nuestros dichos y cada quien debe hacerse responsable de sus palabras y de las respuestas que da. Cuando alguien dentro de la relación comete, no es un error sino es algo que se suscita dentro de la vida de cada uno, dentro de la relación, pues evidentemente hay algo que se rompe y eso duele, comentó Jorge Poza en una entrevista en 2020. Pac de Mayrin Villanueva. Aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el Pac de Mayrin Villanueva o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún Pac de Mayrin Villanueva más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Mayrin Villanueva? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Mayrin Villanueva y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Mayrin Villanueva dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Mayrin Villanueva seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Mayrin Villanueva. Gracias. Gracias. Gracias.